Música Persiste el legado de Doña Esther Noriega, mejor conocida como Tía Tay, acaicida en abril de 2021. Ella fundó una de las pandillas de chuntar reconocida por su inclusión. Su familia y allegados mantienen vigente las actividades tradicionales. En la casa de mi madre, la casa de la Tatei, se organiza el anuncio de las festividades de enero. El legado se puede contactar con todos los muchachos que vienen. Ella les regaló un pedacito de su corazón y por eso vienen acá. El legado a nosotros nos dejó como familia, es un legado muy padre, mucha responsabilidad. La inclusión y la diversidad fueron un parteaguas en las pandillas de chuntar. Tía Tay abrió las puertas de su casa y corazón para albergar a quienes deseosos de participar en la fiesta grande, buscaban dónde no ser discriminados. Es un orgullo estar en esta pandilla, recordando el legado de Tía Esther, que nos lo dejó a cada uno de los que lo integramos, pero sobre todo a su familia, a sus hijos, a Bel, a mi tío Javier y a los sobrinos. Aquí estamos. La diversidad. Hay pandillas que han sido discriminadas a algunas personas y esta pandilla es incluyente. Tía Esther siempre dijo que había un lugar en su corazón y en su casa para todos aquellos que gustaran vestirse y bailar de chuntá, siempre y cuando guardaran el orden y respeto hacia las demás personas. La pandilla de la tía Tay es reconocida a nivel local, nacional e internacional por su colorido y por ser sumamente numerosa. Gracias a su contribución para la inclusión y el respeto a la comunidad gay en el 2015, la tía Tay recibió un reconocimiento por parte de la población LGBTIQ. Es un legado que nos deja mi madre como familia. Hoy me dio mucho gusto ver a mi complemento, que es mi hermano, y con nosotros. Y es que en verdad nos dejó un legado bastante hermoso, que ahorita somos tres generaciones. En este 8 de enero, realizaron un extenso recorrido, donde visitaron las principales imágenes religiosas del poblado. Invitan a unirse a esta pandilla, que danzará el 14, 16 y 22 de enero. Hoy es el primer anuncio, pero hoy anunciamos la fiesta en general, la fiesta grande que ya empezó en el pueblo. Obviamente empezó el 4 de enero con los niños chiquitos, los parachiquitos. Hoy inicia la fiesta en general. El 14, el anuncio de San Antonio, el 16 de San Sebastián y el 22, la bajada de las banderas. Los esperamos 14, 16 y 22 de enero. El 14 a las 8 de la noche, 16 y 8 de la noche y 22 a las 3 de la tarde. ¡Pállar a tiapas! ¡Eric Chonomi!